Este martes el Colegio Saltillense arrancó oficialmente con las clases bajo la plataforma 1, en la que el iPad es la principal herramienta que utilizarán los alumnos para aprender español e inglés. Con este método de enseñanza-aprendizaje, los alumnos serán preparados para el futuro. Estamos muy contentos, con muchas expectativas para este colegio y para la educación en general. Estoy convencida que las nuevas generaciones se tienen que preparar de manera diferente a la que nos prepararon a nosotros. Ellos tienen que tener abierto un esquema más globalizado de lo que quieren hacer como profesionistas en un futuro, para el país, para sus familias y estamos convencidísimos de que esta es la manera. También se hizo entrega de iPads a los alumnos de la institución. Estamos viviendo una era digital y todos los maestros en toda la nación van a estar siendo capacitados con cursos básicos sobre el tema de habilidades digitales. Es importante siempre que alguien vaya a la vanguardia y si este instituto o colegio tomó la iniciativa para poner a sus alumnos en vanguardia en este sistema digital, pues enhorabuena de parte de la Secretaría. Con imágenes de Marco Gamis informó para RCG, Ana Ponce.